Voy a hacer una pregunta paga, pero es parecida a la miel de abejo, digamos. Caminando porque venimos haciendo dedo. Estamos viendo si podemos enganchar un poquito de señal, porque justo en este punto donde estamos, se divide el camino y como ven no hay un solo cartel. Viajó a Nepal y puso unos auriculares muy chiquititos en el oído de unos monjes para tratar de ver si capturaba qué era lo que escuchaban mientras estaban meditando. Muchas veces compañía nos preguntamos qué le pasará por la cabeza con todo este viaje. Una cumbre sin ningún lugar a dudas de las más fuertes de todo el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas bendecidas! ¿Saca el estilo? No, pero está muy fresito, está recién hecho. ¡Está ahí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Está bueno? ¡Buenísimo! ¡Vamos a ver! Me voy a hacer una pronta paga pero es parecida a la miel de abeja digamos. hoy nos levantamos con muchas ganas de caminar así que nos vamos a ir a conocer un museo queda a cinco kilómetros sol mochila agua tortillas y a disfrutar del día con este espectacular ah berlín nos acaba de preguntar por qué no hay nadie caminando estamos perdidos nadie hay caminando porque venimos haciendo dedo y lo de perdido se lo confirmamos en un rato porque allá adelante viste el pueblo en el google map no me figuraba nada así que eso me desconcierta un poquito ah 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 ¡Suscríbete! 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 Hace más o menos 2 kilómetros que solamente escuchamos los pasos en la piedra y... jadeo yo no sé si estamos yendo bien al museo pero que el camino igual vale la pena si no llegamos y llegamos a otro punto el paisaje ya está así que bueno estamos viendo si podemos enganchar un poquito de señal porque justo en este punto donde estamos se divide el camino y como ven no hay un solo cartel así que no sabemos para cual tenemos que agarrar y engancha ¿no están marcados los dos caminos? no 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 ¿qué dice tu instinto? vamos a confiar en vos eh el punto y el de la izquierda vamos por el de la derecha entonces no no mentira dale dale metemos porque estamos marcados nada más el camino es este que en realidad te ponen una decisión ¿qué te encontraste? un machete este día de regalo para Javier no sucede cada tanto nos vamos cruzando algunas casitas que es de la comunidad Cueva de Inca este están bastante metidas adentro de de la montaña y bueno por ahora no hay no solo si cruzamos una moto que bueno igual se notaba que era gente local no hemos visto turistas eso no nada cero cero no le alcanzo a agarrar es la segunda que pasa la particularidad que tiene vienen las motos eh apagadas entonces para ellas todo bajada vienen este con el cero se desenfoca ahí ahí hay otra casita otra vez caminos difurcados sin señal allá hay un auto pasa un auto ah bueno no 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 igual ahí es como todo el está hecho como un terraplén para el se ve para el el río si llueve y eso nada que lejos estamos de la lluvia cuánto hace que no vamos a llover mes y medio si de que estamos si se nos llovió nunca nada de nada así todos los días así si todos algún día una vez nublado a la mañana un ratito que tardó hasta el mediodía si fue el único día que tardó en festejarse pero así todos los días así y también frío de día uno solo por ahí no se imagina de Jujuy que pueda ver esa montaña y a nada metros este semejante verde y sombra siempre tiene la imagen como de Jujuy totalmente árido sí que existe que es la puna en realidad que estamos hablando ya arriba de 3500 metros claro desde donde estábamos en la comunidad de Kumazo sí hacia arriba digamos claro hacia el norte hacia Bolivia otro dato es que no lo encontramos para lo encontramos esto mirando Google Map sí porque queríamos hacer esto de salir a caminar y empezamos a buscar pero no hay en información turística o no sé no vimos carteles sí sí no hay una referencia digamos algo que llegues y te digan no vayan a conocer este lugar en eso falta un poquito sí 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 la verdad es que sí porque bueno ya donde están después sí si vas con el dato y preguntas te informan todo bien pero pero bueno miren lo que es donde está no es un paraíso y esa que se ve ahí es una de las camionetas que siempre decimos que quiere matar sí todo bueno todo tan bueno sí qué lindo trabajar acá jajaja bienvenido chicas gracias les cuento sí hola hola ¿cómo estás? pues cariño les cuento este es un museo de fotografía argentina es un museo privado es un museo que no depende de la innovación y de la cultura ni nada cobramos una buena contribución de 300 pesos por persona bien bien es obra y proyecto de Lucio Boschi que es un fotógrafo de Buenos Aires que actualmente vive acá en Jujuy y también en Mendoza él hace 10 años cuando comienza con esta idea crear un museo acá en la quebrada de fotografía también como una forma de promocionar más la fotografía en esta provincia acompañar más a jóvenes que están incursionando en la foto y también como una forma de agradecimiento acá a la quebrada al que le guste la fotografía que venga porque realmente ya sea profesional como Mateo no sé que le gusta la fotografía no se lo pierda porque nosotros no tenemos las herramientas para compartirles técnicamente lo que estamos viendo pero es impresionante la calidad de algunas imágenes que algunas están como recreadas con luz de distintos lados están como más armadas no sé cómo decirlo más producidas pero hay otras que son como crudas pero con una calidad de imagen que nos hace impresionante lo cual no le podemos traducir acá con la cámara pero... esta sala es muy particular nos contaron que un fotógrafo jujeño viajó a Nepal y puso unos auriculares muy chiquititos en el oído de unos monjes para tratar de ver si capturaba que era lo que escuchaba mientras estaba meditando esas grabaciones las trajo y crearon esta sala para que podamos escuchar el sonido un poco o las vibraciones del cuerpo de ese monje mientras está meditando vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer para que lo escuchen ustedes también bueno veremos porque tendría que acercar el micrófono de acá bueno ahora vamos a probar primero a escuchar Marina y Merlin mira, sentadte yo mira, sentadte yo realmente verlo a Merlin así me emociona porque muchas veces con Marina nos preguntamos qué le pasará por la cabeza con todo este viaje y digamos, no sé, es la primera vez que lo veo así tan penetrado con algo que no, como es no, me quedé más que escuchando la respiración del monje escuchando la respiración de Merlin tan concentrado en esa experiencia este, realmente realmente una cumbre sin ningún lugar a dudas de las más fuertes de todo el viaje fue esta papi, ¿qué se escucha? ponete eso ¿y qué se escucha? no sé papi, ponetelo yo me lo puse cuando vos estabas escuchando también pasa que estabas muy concentrado y estabas con los ojos cerrados no sé cómo cerraste los ojos solito sí ¿te gustó? sí ¿qué se escuchaban? ¿pajaritos? sí ¿se escuchaba una respiración? sí quiero escucharlo ¿otra vez? sí un cambio impresionante cuando te sacas los auriculares un silencio total como les voy a explicar una sensación a usted pasó eso a mí me, lo que me generó muy estás escuchando, no sé si a veces habrá escuchado perdón, lo que intenté grabar para que puedan escuchar ellos cuando deja de cantarlo bueno, digamos, cuando entra la respiración del monje ahí, como la respiración humana fue la más lo de lo más fuerte, digamos sí, es la verdad que encima después de venir caminando y cansado y con el sol ponernos esto como una relajación total la verdad que no es algo único, no lo había vivido así así no 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 la construcción del museo tuvo como un cierto desafío de que el tipo de construcción estuviera acorde a lo que es la montaña, los colores, el contexto natural en el que está y también se utilizó, digamos, mano de obra de gente local, de Tilcara. ¿Por qué? Porque está hecho con adobe, con los techos de caña típicos de acá de la región y son ellos quienes realmente saben el trabajo e iban a entender bien el tipo de construcción y la manera, digamos, en que se tiene que realizar. Y sí, también, digamos, se combinó un poco de tecnología, como por ejemplo, el color de los techos al estar pintados no es algo tradicional, pero bueno, digamos que innovó en algunas pequeñas cosas. Desde el centro de Tilcara son exactamente 5 kilómetros. Hay un kilómetro y medio aproximadamente que se puede hacer por la ruta y después ya es un camino de ripio sobre la montaña. Tráete agua full, protégete del sol, no hay una gota de sombra prácticamente en todo el camino. Cuando llegas allá sí vas a tener donde refugiarte un poquito bajo unas plantas, pero el camino completo es al sol. Sí, y bueno, el tramo es en subida, pero una subida que no te das cuenta. Nosotros a la ida tardamos dos horas, un paso tranqui, pero bueno, la verdad que vale la pena. Es hermoso todo el recorrido y lo mismo que el museo. Vengan y no se lo pierdan. Vengan y no se lo pierdan.